Los saludos de este video son para Valer y Lara, yo soy Lali, Toca Jack, Marían Toruño, Yeisa y por último Nicole López. Ya sabes mi querido pollito que si quieren solo en el próximo video no dejen pedirme la bajita en los comentarios. Y ahora sí empecemos con este video, ¡vamos! Bueno, ya llegó el día que todos estaban esperando, por fin el video que yo muchas veces comenté que le iba a hacer, por cierto, perdonen si me estoy tocando acá, sino que estas piedritas las volví a tener que poner en el plástico para que soporten porque casi ya no tengo pues ese tipo de brillitos, ¿no? Estos son los únicos que me quedan, así que nada, si estoy un poquito así con los ojos medios tosta y pieza, pues es por eso. Vamos a iniciar de una vez pollitos, en serio, espero que estén súper bien. El día de hoy, como ya leyeron el título de acá abajo, pues vamos a estar haciendo el cumpleaños de la BBC. Así que nada, pues no los dejo más esperando y vamos a iniciar con este video. Ay, este lugar. Gracias. Bueno, la casa del señor Juan no está muy lejos. De hecho, tenemos unos 20 minutos para llegar. Pues yo creo que sería bueno que fuéramos contigo, Cam. Vamos, Sisi. Sí, para que sea sorpresa para todos mis invitados. Claro, hay que ver si la cumpleañará a la prueba y también obviamente tu padre. Así que vamos, ahora volvemos. Ven, Sisi, vamos en nuestro barco. Amor, te quedas a cargo de los niños, ¿ok? Digamos que demoraré dos horas, ¿ok? Estamos de vacación, así que no usará mucha carga para ti. Yo volví más tarde, ¿ok? ¿Ok? No te preocupes, mami. Nos avisas cualquier cosa, ¿eh? Claro, no tardo. Bueno, subo primero. Ahora voy yo, porque si no la marco se hunde. ¿Qué esperamos? ¡Se marcha! En serio, Valerian tiene razón. No imagino cómo será un tsunami. Sí, sí, llegaste. ¿Cómo estás? Sí, mi mente, tengo que contar un chisme. ¡Oh, cuéntame! ¡Ajoy! Buenas tardes, ¿eh? Señor Juan, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Piñoncio. Uy, señor Piñoncio, creo que debería llamar a Sisi para que mire el lugar. Sí, sí, hija, vamos a ver el lugar. Venga, vamos a iniciar por esta parte que es la zona de fotos. Miren, está muy cómoda. Juntamos con plantas, unos cojines y un gran sillón de fondo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta, señor Juan! Ok, un punto. La verdad, qué bueno que te guste. Ven, vamos a ver por acá. Tenemos más cosas. ¡Ya voy! ¿Esta es mi mesa de dulces? Sí, esto fue lo que ordenó tu papá. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Está todo muy bien hecho, me encanta, pero... ¡Oh, esperen, esperen! Estos cuadros también son para mi cumpleaños. ¡Y esta pista de baile también! ¡Abran paso! ¡Yo también quiero bailar! ¡Uh! ¡Acompáñame, Cam! Esto es maravilloso. Muchas gracias, señor Juan. ¿Y dónde podemos colgar estos cuadros? Claro, aquí afuera, linda. Ven, acompáñame. Se colocan aquí. ¡Listo! ¡Tarán! ¿Qué opinen de mi outfit? ¡Salgan, pues! ¡Quiero que me vean! Ya casi estoy listo. Ya salgo. ¡Tarán! ¿Qué opinas, amor? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Esto es precioso! ¡Mamá! Me alegre que te guste. Niños, ¿ya están? ¡Ya salgan! ¡Un segundo! ¡Ya estoy listo! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es igual que yo! ¿Qué hiciste? ¡Tú me invitaste! ¡No, no es cierto! ¡Más vale que te cambies el outfit! ¡No! ¡No me lo voy a quitar! ¡No me lo voy a quitar! ¡Niñas! ¡Contrólense! ¡Por Dios! Tienen que respetarse. Son hermanas. Y sí, ¿qué importa si tienen el mismo outfit? No hay problema. Me encanta este outfit. Oigan, ¿por qué están todos rojos? ¿Qué ha pasado? ¿Se pelearon? Samuelito, ¿por qué tienes puesto una pijama? Sí, sí, jamás dijo que era una pijamada, hijo. ¿Qué? ¿Cómo que no era una pijamada? ¡Pero me puse bien fashion! Creo que te tocará soportar, hermanito. No hay más ropa. ¡No! ¡Quiere! ¡Te va a ver en pijama! ¡No! Lunita, ¿ya estás lista? Ay, bebé, creo que me veo con esto horrenda. No me gusta, no lo sé. ¡Ah! ¡Horrenda! ¿Tú? ¿Qué? Ay, jamás me había vestido así en mi vida. ¿Qué opinas? ¿No te gusta, cierto? ¿Tú qué dices? ¡Si estás preciosa! ¡En serio! ¡Te ves súper bien! ¡Mua! ¡Preciosa! ¡Oh, gracias! Bueno, vámonos, Justin. Sí, vámonos, princesa. ¡No hay rastro de Valeria! ¡Ni tampoco de solo! ¿Con qué esperas a Samu? ¡Y tú a Valeria! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A un pijama se ve lindo! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Hola, Kiarita! ¡Hola, Sam! ¡Roberto! ¿Qué hay? ¡Todo muy bien, Valeria! ¿Quiere? ¿Quieres ir a bailar con mis... ¡Sí, vamos! ¿Tú me haré algo? Yo también. ¡Vamos! ¡Asus, señor Juan! Usted sí que se lució con la decoración. Gracias, hijo. Creo que en otra vida fui decorador de salones de fiesta. ¡Empieza la pachanga! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás lista? ¡Hola! Mira cómo quedé, quedé muy guapa. ¡Pero sí te ves guau! ¡Divinísima de la puerta! ¡Atención! ¡Todo! ¡Abra sus aplausos para recibir a la cumpleaños de esta noche! ¡La señorita! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias a todos por venir! ¡Vengan! ¡Que empiece la pachanga! Bueno, chicas, prepárense para el karaoke, miren. Acá les doy sus micrófonos. ¿Están listos para cantar? ¡Están listos! ¡Suscríbete al canal! 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 Una hora después... ¡Vamos a su casa matina! Amiga, creo que hemos tomado muchas de estas cosas Yo también lo creo ¿Pero qué les pasa a todo el mundo? Romántico ¡Que viva! Bueno niños, sonrío para la foto 3, 2, 1 ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Hace el año de vivir! ¡Hablo feliz! ¡Oh, ya pedí mi deseo! ¿Qué pediste, Sisi? ¿Qué pediste? Yo deseo comer ese pastel ¡Ahí viene la mordida! ¡Mordida! ¡Mi pastel! Yo no fui Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Podrítese, sí, dejen su like Yo voy a estar pasando a leer los comentarios Saludos que le dejen a Sisi Pero bueno, nada, los amo demasiado Muchísimas gracias, Sisi, por haber estudiado A mí, la verdad, me encantó editarlo Me la pasé súper bien Nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye!